Música 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 Okey Nivel 4 Es el Pozo de Almas, dale Oh, sorry Jejeje Ahí esta Música Okey El Pozo de las Almas No recuerdo bien la película Pero si Indy va a un Ah, otro templo Bueno, sorpresa, vamos a otro templo Templo de Templo Me parece que vos no podés estar acá, eh Estoy limpiando la arena, no te das cuenta Jejeje Jejeje Oh, ay Música Hum 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 Ok Oh, por Dios Indy le tiene miedo a las serpientes Ok, vos sos En este momento Sala Sala es un personaje amigo de Indy De hace mucho tiempo Aléjese, por favor Acá voy a tener que usar el fuego A ver, vení Vení Por acá Porque Indy le tiene miedo a las serpientes Entonces no se puede acercar Algunos personajes tienen fobia Vas a tener que romper todos Y yo me puedo meter ahí en las serpientes No Hay personajes que sí se pueden meter con las serpientes Pero este no Yo estoy metido Vení acá Llega a la esquina Ok Ahí está Claro, vas a tener que Vas a tener que ayudarme de alguna manera Ok Ah, usted venga acá No puedo si no ves que las serpientes no me dejan Tienes que mover los Osiris Hacia allá Ajá Muy bien Y ahora el otro El otro, el otro Osiris El otro Ahora prendes fuego eso Y sería Listo, las serpientes no se van a acercar ni a palos ¿Entendés? Claro, con el fuego sería capaz Pero tiraste el fuego Así que Bien hecho, amigo A ver Cóngase ahí en el cotón Pero parás Que tendría que aparecer El fueguito otra vez Para ver si puedo Si puedo, ¿qué? Si puedo ¿Por qué tiraste el fuego? La conferencia La conferencia Maldita sea Será en otro momento entonces O acabo A ver No, no se puede Vamos Cuidado con unas trampas Tenés que matar a las serpientes Porque si no Yo voy a estar como con miedo Todo el tiempo Y va a ser un gameplay bastante inútil Ajá Pura serpientes Ajá No, perdón Pégale Pégale a eso Ah, pégale No, no se puede No se puede No se puede Vení para acá Eso, gracias ¿Ves que sí puedes? Ven ¿Qué, qué? ¿Sí puedo, qué? Cuidado Con la trampa Vení Vení por acá Vení para acá Oh Por Dios Vení por acá Te lo pido We can Raro Pum Ah, perfecto Ahora sí podemos leer los jeroglíficos Los jeroglíficos Ok, pieza de lego Espaditas Eso es Vení acá No No entiendo A ver ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ah, no Tiene que venir un ¿Un qué? Aguado Un enano Enseguías hacer tu chiste del Pero Enano Enano Claro Vayan a ver Castlevania, porfa Claro Espera Sí, moveme eso Moveme Ajá Vayan a ver ¿Quién tiene Castlevania? Sí Ahí está Ahí está el meme Enano Abrí el Abrí eso Eso es Moveme eso Ahora Si te va a tocar trabajar en este En este nivel Ahora De Ehm Claro Te faltarían Ooooooooh Escarabaco, escarabaco Cuidado, cuidado Pégale Pégales ¿Esto es algo más de la fe? Sí Cuidado Ahora Agarra esa pieza de ahí Ajá Agárrala Ponela ahí Y me vas a tener que mover Esto para allá Perfecto Gracias No lo muevas Eso es Ahora Me vas a tener que mover esto Para acá Eso es trabajo en equipo Lo hemos hecho Trabajo en el tonto Y Yo creería que Si me podés mover algo Ah no, no Seguramente rompe eso ahí A ver Ah Cuidado Cuidado Go Enate Enate Ok Y ahorita que hago Eso Eso Permiso Disculpa un poquito Permiso Paso nomás con el pero para que diablos es esto hay porquería que onda si se tiene que agarrar eso sí o sí y esto qué es vamos a hacerlo otra vez móveme eso pero no se tiene que mover ahí está el tesoro recuérdenlo móveme ese ahora móvil otra vez tendré que moverme el otro otra vez el de allá, el de la derecha ajá malditos puzzles estúpidos ahora sí móveme por favor ahora te lo suplico Indy salta como el héroe que eres VENO A LA CONFERENCIA Y POR QUÉ MORÍ hay púas ahí abajo hay púas hay púas ahí vení otra vez esto lo vamos a tener que hacer una y otra vez vale 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 que era pero la conferencia gracias ahora sí otra vez armo MS otra vez por dios las cosas que teníamos que hacer uno y dos a ver a ver si ahora tenemos un morme este no entiendo por qué no o sea cuál es el problema acá cuál es el problema acá ahora sí bastardo pero no podés hacer eso tan frustrante dale vamos estamos de vuelta después de unos después de unos inconvenientes claro agarra las monedas por favor inconvenientes agarra las monedas por favor inconvenientes ajá yo creería que tenés que agarrar claro agarra eso ajá meterlo ahí ah perfecto perfecto y ahora al otro y estaríamos pero la conferencia eso es no no interés oh escrabachis 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 los Beatles no más los Beatles los cantantes imagina si los cantantes los Beatles los Beatles hubieran sido escarabajos de verdad no 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 muy bien pero sería interesante ¿no? un universo eterno los Beatles son unos escarabajos de verdad Beatlejuice bien ahora vos podés desenterrar las cosas me acuerdo de la película Beatlejuice el nombre que significaba jugo de oh no veo nada jugo de escarabajo claro no 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 ay perdón perro cosa eso y lo otro perro ahí estamos veamos si hay que primero agarramos las monedas sabemos que tengo que agarrar las monedas al gol y en español le pusieron Beatlejuice Beatlejuice si alguien le puso como sonado eso es una pelota de golf la pelota va en el ojo ese yo voy a meter esto por acá este juego se trata de de montar cosas prácticamente muy bien un cristal sí porque acá vamos a liberar el arca por fin te acuerdas que se llamaba busca el arca perdida no sé bueno acá está el arca perdida oh y ahí hay otro pelota de golf gracias la baja india bien colócalo ahí no colócalo ñeo ñeo ahora falta solo uno ahí está desenterrada enterrada bueno por fin este lugar si es muy satisfactorio ajá faltaba ese y ahora metelo acá que es una plataforma esa y estaríamos todos contentos con el gameplay de hoy llegamos aventurero opa quizá falta una sección eh no te preocupes ahora sí movete de india no querrás tocar eso jeje te vas a morir ahí está el arca del pacto no se te vaya a quedar por qué peor bueno esto es si Indy lo hubiera encontrado de verdad sería imposible que él la tocara porque moriría al instante oh mario cabos cabos jajajaja Jajajaja ¡Mortis! ¡Mortis! Se rompe todo acá Asalta vos, por favor Ah, que... Oh, la atromete Ah, que nada se rompe ¡Alejate de ahí! ¡Alejate! Vení acá A la flor Flowers No, no, pero tendría que haber ido yo primero A ver Ahora sí Ahora Ok Se rompe todo ¡Wow! Listo Nos vamos Good bye Good bye serpents It's been a pleasure ¡Uy! ¡Casi bien! ¡Te la creíste, güey! ¡Te la creíste, güey! Sería genial que vos agarraras eso Cuando vos puedas, ¿eh? ¡Ahí, eso es! ¡Ahí está haciendo Mariana en este momento! ¡Ah! ¡Ahí salta! ¡Y ahí! ¡Perfecto! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Te querías escapar de mí, ¿verdad? ¡Eso! ¡Aventurero! ¡Por fin! ¡Push! ¡Push! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No vuelve para atrás! ¡Ah! ¡Quiero... ¡Creo que acá hay algo! ¡Wii! ¡Ah! ¡Pero no se puede! ¡Ay, goodbye! ¡No, no! ¡Para ahí! Bueno ¡Ok, goodbye! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Oh, se parece a la parte de God of War! Como God of War ¡Ok! ¡Pero la conf... ¡Para! ¡Primero lo voy a hacer yo! Tranquilo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y ahora lo vas a hacer vos! Tranquilo ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios! No ha faltado un puente, eh! Nuestros enemigos son los... ¿Qué estás haciendo? ¡Vení! ¿Qué tenemos que ir por acá? Nuestros enemigos son los puentes, se me está recordando ¿Dónde está la salida? ¡Ah! ¡No hay salida! ¡Ah! ¡No! ¡Vení! ¿Qué? ¡Sí! ¡Tenemos que volar por acá! ¡V! 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 ¡Cuidado! ¡No te caigas! ¿Quién tiene una palabra? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tómala! ¡Thank you, esqueletón! ¡El esqueleto estúpido! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aca la soga! ¡Ah! 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 Es que yo quería... Es que yo quería... Es que yo quería saber dónde... ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡Es que era más chico! ¡Ah! 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 ¡Vamos a agarrar esto! ¡La serpiente! ¡Ah! ¡Hay que tirarlo! ¡Toma! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Estoy bien distante! Ok. O lo tengo que agarrar. No, no, no. Tranquilo. Yo lo voy a... Yo lo voy a desenterrar enseguida. ¡Ah! Desenterrarlo, entonces. Mientras yo llevo a esterradura... ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Vení a poner esto acá! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Un segundo... ¡Jejeje! 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 ¿Te tocaría, Gus, ir ahí arriba? Saltar. ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Jejeje! 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 Ahí arriba Cerrá eso para que yo pueda pasar Sí, sí, cérralo Ahí Pégale a la serpiente porque no pudo avanzar Acá también tenés que venir a cerrar esto Eso es Y esta última Tenés que hacerlo con el imán de... Cuidado Dale, dale, cerrame la cosa Ajá, cerrado Pero ahora es que se queda Ahí estás Un tesoro Eso es mi... A ver, vení Eso es mi... ¿Y cómo lo hacemos? ¿Hay alguien que salte más alto? No puede ser ¿Cómo hacemos eso? Oh, por Dios Vámonos al diablo Ahí está Perfecto Te olvidaste de una moneda Oye, ¿por qué no pudo volver? Y el tesoro Ok Ah, pero en serio no hay ¿Qué pasó? No sé ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? No hay un tesoro del control No No hay ni nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más porque no sé qué pasó con mi personaje. No, 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 no le cedí el control, llegó y me lo quitó. Pásate la boca. Ok. Ahora, vos... ¡No, estúpida! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora? ¿En serio? Yo voy aquí. Ah, ok, ok. Ajá, eso va ahí. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y dónde está el jeroglífico? Perdiste el jeroglífico. No te puedo creer, sos un inútil. Perdimos el jeroglífico. O sea que hice todo eso al diablo. ¿Y por qué no anda mi control? ¿Qué siguen? ¡Gol! ¡Diablos! O quizás no me pasa por ti. ¿Sabes qué? Nada. Comenta, seguí comentando, Felipe. Que lo hagas, te digo. Por dios, qué gameplay fallido. ¿Por qué files hay aquí? Sí. Perfecto. Ahí está. ¿Pero vos de dónde saliste? Superpowers. Claro. Ok, Marion. ¿Quieres ser protagonista? Dale. Eso es. Así de rápido se pasa. Tres horas más tarde. ¿En serio? ¿Dónde está Indiana? Oh, por dios. ¡No! Ahora sí. Por dios. Y quedaba mucho, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? ¡El gigante enemysnake! ¡El gigante enemysnake! ¡El gigante enemysnake! ¡El gigante enemysnake! ¡Es muy efectivo! ¡Usa fuego! ¡Es muy efectivo! ¡Tómala! ¡El gigante enemysnake! ¡El gigante enemysnake! ¡Defeated! Indiana Jones. Por si no entienden las referencias que Felipe está hablando. Indiana Jones. Get. Treinta y cinco. Expelling. Felipe estuvo jugando últimamente Pokémon, así que... Ahí entienden un poquito más la referencia. Estoy jugando Pokémon Esmeralda y Pokémon Fuego Rosal. No hay Fuego Rosal. No, que por fin salimos de esta cueva. Ah, también la referencia. La del gorro, ¿no? ¿Tu gorrito? Ahí está. Se hace lindo encima. Nivel completo. El juego libre de bloqueado. Por Dios. Sala del desierto. Marion de traje de noche. ¿Qué? 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 Aventurero. Bueno, prepárense para romperse los oídos. Ah, no. Ahora. ¡Azul! ¡No pasó nada! ¡Wiii! Ok. No necesitábamos el... 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 Nos vemos para el próximo. Voy a ver qué puedo hacer para resolver lo del control. Bye, bye. Bye. Que les vaya bien.